Tenemos justamente detalles sobre este caso con nuestra compañera Fiorella Martínez. Han hallado justamente el cuerpo de una mujer dentro de una maleta en comas. El principal sospechoso es un policía. Fiorella, estamos contigo. Adelante. Compañeros, así es. Estamos aquí en el distrito de Santanita con los familiares de Sheila Mayumi, quien lamentablemente fue asesinada en el distrito de comas. Hace cuatro días su familia la estaba buscando porque no regresaba a casa. Ella vivía sola, pero trabajaba con su tía, quien está con nosotros. Y nos va a comentar cómo es que se dieron cuenta finalmente y lograron encontrar a Sheila. Usted me comentaba que ella fue a un entierro de un familiar también y de ese momento nunca más supieron más de ella. El día miércoles no recibíamos ninguna respuesta a los mensajes, no aceptaba, o sea, estaba apagado su celular. Entonces el día jueves esperaba que venía a las cinco de la tarde, como ella siempre ha sido responsable en su trabajo. Y también como durante todo el día no nos respondía también el día jueves, ¿no? Hasta que llegó a las cinco de la tarde y no llegaba cinco y media, seis y media. Y es ahí cuando ya me empecé a preocupar y llamar a mi hermana y preguntarle, ¿no? Qué había pasado porque el día del entierro estaba con ella y es cuando ella manifestó diciendo que recibió una llamada y que desde ese momento ella estaba muy conmovida de querer retirarse de ahí y salió diciendo que se había olvidado algo y que era muy urgente, que su mamá le había encargado. Hallaron un chat de WhatsApp porque prendieron su laptop y ahí había una conversación con un hombre identificado como Darwin Max Condori Antezana, quien se ha podido determinar que es miembro de la Policía Nacional. ¿Tenía algún tipo de relación con este hombre? Porque la conversación acordaban con verse y finalmente encuentran el cuerpo en la casa de este hombre. ¿Era su novio? ¿Era su amigo? No, bueno, ellos al parecer por el chat se ve que ellos se han conocido por redes sociales y que estaban empezando a conocerse, o sea, ellos no han sido pareja, se estaban empezando a conocer y tanto que el chico le invitaba a su casa, ven, ¿no? Él tenía un perrito y le decía, ven a ver el perrito, mira, y como mi sobrina le encantan los perritos y ella pues como que eso fue uno de los motivos para jalar, ¿no? ¿Este hombre tenía antecedentes por un caso de violación? Así es, así es, sí, cuando fui a hacer la denuncia, averigüé también sus antecedentes penales de esa persona y ahí pues me enteré que también, casi ahora que me doy cuenta, es el mismo, parecido el caso, de que van con un grupo de personas ahí a su domicilio, él cita y habían tres chicas, este, o sea, por violación, ¿no? Le han acusado y el cual no ha procedido, no sé, no sé el motivo, pero no ha procedido la denuncia, o sea, se ha quedado ahí. Sí, compañeros, entonces, hacemos un llamado, ¿no? A todas aquellas personas y a la institución policial también que den cuenta sobre Darwin Max con Dory Antezana, porque desde el 13 se encuentra, como no ha habido, no han conocido más su paradero y, bueno, la familia está pidiendo también explicaciones a la policía, ¿no? Si es que realmente continuaba en actividad o fue dado de baja mientras duraban las investigaciones de este primer caso por violación sexual en el 2023. Así es, Fiorella, y la institución policial tiene que pronunciarse al respecto. A propósito de este caso, también tenemos las declaraciones de una de las familiares de los jóvenes que habían participado de esta fiesta. Vamos a escucharla. Desgraciadamente, pues, han habido unos jóvenes en esa casa que desconocían de este tema, no tenían ni siquiera la menor idea de que había una persona descuartizada en el cuarto de este policía, ¿no? Y cuando ellos han estado en su reunión, como siempre, porque son un grupo de amigos, estudiantes, deportistas, este... Ha llegado la policía, los ha sorprendido y ellos en ese momento se han enterado. Yo estoy acá simplemente pidiendo justicia para mi hermano porque lo están implicando. Mi hermano es un joven de 20 años que recién ha cumplido, estudiante, deportista. No me parece de que los quieran acusar por el simple hecho de estar ahí. Le dijo algo de un olor que salía tal vez del departamento, porque eso te refieren los vecinos del condominio. Sí, señorita, mi hermano no nos ha dicho nada de eso, nada. Lo único que la señorita nos ha comentado, bueno, le ha comentado a su mamá, es de que dice que ella, como ella ha vivido ahí, sí ha sentido un olor, pero lo que dice es de que habían huevos podridos y carne podrida que este hombre había comprado para hacerlo pasar como que es la carne la que huele, es los huevos lo que huele y como son hombres, y bueno, la señorita se iba a trabajar y venían al limpiado. ¿No tenía vínculo con el policía? No, ni siquiera lo conocemos, señor. Si lo conociera yo le diría, oye, sí, yo lo he visto, pero no lo conocemos, ni sabe... ¿Es amigo del inquilino? Mi hermanito es amigo del inquilino, su compañería. El dueño es este hombre, Darwin, y el niñito que ha alquilado se llama Abel. Bueno, la policía va a tener que determinar, Tiffany, si los jóvenes que se encontraban al interior de este departamento conocían o no que allí se guardaban los restos de esta joven que lamentablemente ha sido hallada sin vida. Así decimos con más a esta hora.